El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, recibió en la residencia oficial de Los Pinos a directivos de la empresa APM Moller Mer, encabezados por su presidente ejecutivo y director general, Nils Andersson. Durante la reunión, el presidente Calderón compartió a los empresarios daneses algunos de los principales logros de su gobierno en materia de infraestructura, como son haber construido o modernizado casi 20.000 kilómetros de carreteras y caminos rurales, fortalecido el sector energético y de telecomunicaciones y hacer del libre comercio una palanca de desarrollo. Por su parte, el ejecutivo empresarial Nils Andersson informó al mandatario que APM Moller Mer, a través de su subsidiaria APM Terminals, ganó la licitación para la segunda etapa de desarrollo del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la cual implica una inversión de 900 millones de dólares y la creación de 500 empleos. Asimismo, habló de las oportunidades que México ofrece a los inversionistas y, en particular, de las virtudes del puerto de Lázaro Cárdenas en la costa del Pacífico, que se estima moverá 780 mil teus para finales de esta década. Asimismo, Andersson se dijo impresionado por el crecimiento de la economía de México y su comercio internacional y felicitó al primer mandatario por su liderazgo y la importancia que ha dado a la competitividad de México. Finalmente, el presidente Calderón se congratuló por la importante inversión que realizará esta compañía especializada en puertos y transporte marítimo, lo cual contribuirá a dar un mayor impulso al desarrollo del puerto de Lázaro Cárdenas. Calderón estuvo acompañado por el secretario de Economía, la subsecretaria de Relaciones Exteriores y el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Alejandro Chacón Domínguez. Por su parte, el director general de APM, Mollermer, estuvo acompañado por el vicepresidente para América Latina, el director Lázaro Cárdenas Project México y también por la embajadora de Dinamarca en México. Rosa Nelly para Noticieros Nuestra Visión.